Cuenta una leyenda que en el México antiguo ¡Toma! ¡Vita! ¡Gol! ¡Aventuras de leyenda! ¡La leyenda de los volcanes! Cuenta una leyenda que hace mucho tiempo existieron un guerrero y una princesa que estaban muy enamorados. ¡Hita! ¡Tengo algo para ti! ¿Para mí? ¡Mira! ¡Guau! ¡Guau! ¡Achú! Bueno, eso no salió muy bien, pero... Siempre estaré contigo. Pero un día, una amenaza de muerte y destrucción llegó a su pueblo. Obligando al guerrero a separarse de su amada, para ir a defenderlo. ¡Volveré y estaremos juntos siempre! ¡Lo prometo! Un guerrero, al conocer a ese gigante, se dio cuenta que no iba a ser tan fácil vencerlo. ¡Oh! ¡imbolable! ¡A Cannon! ¡Gol! ¡Me duele! ¡Maria! 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 Pero el peligro estaba más cerca de lo que él pensaba, amenazando aquello que él tanto protegía. Nunca estarán juntos. Mientras tanto, el guerrero supo que nunca podría vencer aquella maldad. No siento, hijita. A veces, para proteger lo que más amamos, debemos vencer nuestros miedos. Pero tú nunca le harás daño. ¡Vamos! Al regresar, el valiente guerrero, buscó a su amada. Pero la tristeza y el dolor llenaron su corazón al saber que una traición atrapó a la princesa en un sueño eterno. Entonces sucedió algo que nadie se imaginaba. El guerrero se llevó lejos a la princesa, hasta lo más alto en las montañas. Siempre estaré contigo. Y cumpliendo su promesa, se quedó hincado a sus pies con una antorcha en su mano, cuidándola. Pasaron días, semanas, años, hasta que los dioses honrando su amor, los transformaron en seres eternos con forma de volcanes. El volcán que humea y la mujer dormida, juntos por siempre. Dejando que su historia perdure, y toque el corazón de aquellos que crean en el amor eterno, y tengan el valor de amar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!